Hola a todos amigos que tal como estáis bienvenidos a este vídeo y bueno porque ustedes lo pidieron muchos me estaban pidiendo ahí en los comentarios que de donde sacan este wallpaper se los voy a presentar y les voy a recomendar la aplicación para que ustedes puedan aplicarlo y vean que chulo se ve ahí están viendo algunos de los wallpapers se ven chulísimos aplicados ya en nuestro móvil android y bueno lo único malo es que si gastan un poquito de batería pero bueno si vamos a tener ahí llena nuestra batería y estamos en una fiesta en la noche pues creo que se ven bastante chidos este en lo particular me encanta así es que quédate conmigo y te voy a explicar qué aplicación cómo conseguirlos y bueno vamos a darle y bueno amigos espero que este vídeo llegue a una meta de más de 300 likes y espero que podamos tener esa meta y espero que también te guste muchísimo este tutorial y no olvides descargarte la aplicación también estará en la descripción de este vídeo para que lo puedas conseguir mucho más rápido y bueno sin limitaciones vamos a darle amigos lo único que tienen que hacer es irse a play store van a descargarse esta aplicación se llama wave live wallpapers pero en algún caso de que no puedan conseguirlo bueno yo les dejo el link en la parte de abajo directo lo único que tienen que hacer es instalarlo y lo van a abrir aquí en abrir bueno yo tengo algunos ya ahí descargados pero hay unos walls bastante bastante padres son live wallpapers sea wallpapers con movimiento o en vivo bueno hay unos muy muy chidos ustedes van aquí escorreleando pues van a poder encontrar por ejemplo este ahí estamos con una mini vista previa y se ve bastante bastante chido ahí para que todos sorprendamos ahí en nuestro nuestros con amigos colegas con este live también tenemos este pequeñito de aquí que también se mueve es como 3d estos por ejemplo estos son live wallpapers como un vídeo con movimiento el fondo este es uno en 3d que tienes que mover el móvil para que se vean esos diseños o como este que también está bastante white que me gusta muchísimo y bueno lo puedes personalizar incluso por ejemplo tenemos este no que es el que les gusta a todos que andaban ahí pide y pide y pide entonces vamos a ver aquí le vamos a dar aquí en locales todos los que tienen como una coronita son los que se adquieren con la versión pro y bueno te piden este ciertas monedas por ejemplo aquí vamos a descargar alguno alguno pero por ejemplo éste la hacen descarga y bueno el wallpaper se se va a descargar si tú no tienes la versión pro por así llamarlo que simplemente va a pedir que descargues monedas o descargue ciertas cosas y ya se puede descargar aquí vamos a esperar un poco y bueno amigos ya cuando lo tenga pues ya se pueden ya lo pueden utilizar pero a mí los que más me gustan la mayoría están como modo gratis no te piden tantos recursos o que te suscribas o cosas como esas simplemente los descargamos por ejemplo les digo aquí los locales son los que yo ya he descargado están listos para instalación por ejemplo este verde de aquí le puedes agregar cositas lo puedes aplicar desde ahí pero por ejemplo puedes agregar que tenga corazoncitos no existen ahí como saliendo algunos corazones no sé si te guste por ejemplo este de aquí son como chispitas para decorar un poco tu fondo dependiendo amigo amiga si te gusta este tipo de efectos pues lo puedes conseguir por ejemplo pues como crear ondas de movimiento conforme se vaya vayas moviendo el cursor y lo puedes ir personalizando bastante bastante chido por ejemplo ahí ya le agregamos unos chispitas adicionales o simplemente lo dejamos como está para no moverle tanto le damos en aplicar ese a mí me gusta muchísimo le hacen definir como fondo de pantalla pantalla principal y listo amigos ya lo tenemos cargado y nuevo y esto viene bastante chulo para que lo podamos combinar ahí con un tema una personalización con iconos verdes creo que se vería bastante genial deja un like y comenta si quieres una personalización súper agresiva con estos wallpapers para poder impresionar a tu gente y también lo cambiar los botones de abajo porque no entonces este de aquí es uno y este también me gustó muchísimo quiero recomendárselos le vamos a ver quién aplicar y le damos en definir como fondo de pantalla este se ve como muy futurista se ve bastante chido muchísimo no sé ustedes amigos ahí están viendo cómo se ven desde afuera y pues yo me despido espero que te gusten estos waltz y la aplicación estará abajo en la descripción de este vídeo y bueno respondiendo ahí a su solicitud así es esta es la aplicación y bueno espero que te descargues nos vemos en la próxima mi nombre es daniel ya lo sabes suscríbete hasta un nuevo vídeo amigos bye